Metadona Metadona se sintetiza en Alemania por unos científicos afinales de la segunda guerra mundial debido a la escasez de la morfina. Además esta servía para curar a aquellos soldados heridos teniendo en cuenta que en las farmacias aún no se vendían. En 1947 unos científicos norteamericanos investigaron la metadona a partir de pruebas clínicas y descubrieron que esta servía para síndrome de abstinencia a la morfina. Al inicio se denominaba como ambidona, luego metadona y finalmente se comercializó como dolofín. Y también a final de la segunda guerra mundial se usaba como analgésico. En 1950 aparece su forma oral pero sus propiedades farmacocinéticas se vinieron a conocer en 1964. En 1968 en Estados Unidos los médicos Marin Niswarden y Vincent Dolf trataron unos pacientes dependientes de opiáceos y descubrieron que esta ayudaba a que estos dejaran la heroína, evitaba la aparición del síndrome de abstinencia y desarrollar tolerancia lentamente. La fórmula química El número UPAC de la metadona La metadona es un agonista potente en los receptores MIU con acción prolongada y tiene efectos farmacológicos cuantitativamente similares a los de la morfina. Su acción analgésica está mediada por S-metadona ya que es entre 8 a 50 veces más potente que la R-metadona. La R-metadona parece de acción de presora respiratoria y tiene efecto antitucígeno. Es un medicamento liposolubre por lo cual atraviesa fácilmente la barrera hematocefálica. Tras administración oral tiene una buena y rápida absorción. Sus concentraciones máximas serán aproximadamente 3 horas y tiene una semivida de eliminación de 24 horas. Tiene buena distribución a órganos como cerebro, intestino, hígado, riñones, pulmones y músculos. Tras administración intravenosa la emergencia se da de 10 a 20 minutos. El metabolismo se da por parte de la CGP-2B6 quien se encarga de otros fármacos como el clopidogredo. La excreción es por heces y por orina. En pacientes que tengan falla renal la excreción por ellas aumenta haciendo que sea seguro de administrar en estos pacientes. Cruza la barrera placentaria y se encuentra en la leche materna. Por lo cual se tiene que tener especial cuidado en la administración para mujeres gestantes y lactantes. Sus indicaciones terapéuticas están en el tratamiento de dolor intenso de cualquier etiología. Como lo pueden ser el dolor postoperatorio, traumático, neoplásico, neurítico y dolor por quemaduras. Siempre y cuando estos no respondan a los tratamientos con analgésicos de más baja intensidad. Su principal indicación clínica hoy en día está en los tratamientos de desintoxicación y tratamiento de mantenimiento de la adicción a los opioides en los programas de tratamiento certificados. Según el registro INVIMA, existe una presentación de metadona-clorohidrato, ABL-Metapad, comprimidos de 10 mg, que posee su registro cancelado. Otra presentación distinta de clorohidrato de metadona, metadose, metadona-clorohidrato, tabletas de 10 mg, posee su registro vencido. En estos momentos existen dos registros vigentes que figuran en el INVIMA. Metadona-clorohidrato, metadose, tabletas de 10 mg, y otra presentación distinta de metadona-clorohidrato, metadose, tabletas dispersables para suspensión oral, 40 mg. Tatiana, la metadona tiene dos delantómeros, la R-metadona y la S-metadona. La S-metadona tiene como principal efecto adverso QD y QDC prolongada. También encontramos en estos pacientes síndrome de serotoninérgico. La R-metadona, como es una agonista MU, tiene efectos adversos muy iguales a los opioides. Los principales son náuseas, concipación, serostomía y somnolencia. También encontramos en estos pacientes que pueden tener efectos adversos secundarios, como por ejemplo pueden ser crurito, diaforesis, depresión respiratoria y uno muy importante que es neurotoxicidad, inducida por opioides. Este se puede caracterizar por hiperalgencia y convulsiones. Las dosis de metadona van a variar según el grado de abstinencia del paciente. Si presenta grado 1 con síntomas como diaforesis, bostezos, agitación, insomnio, se recomienda dosis de 10 a 15 mg. Si presenta grado 2 con midriasis, con tracturas, calambres, mialgias, se recomiendan de 15 a 20 mg. Si presenta grado 3 con taquicardia, hipertensión, taquimnea, anorexia, náuseas, agitación y fiebre, de 20 a 25 mg. Y si presenta grado 4 con vómito, diarrea, dolor abdominal, hiperglucemia, se recomiendan dosis iniciales de 25 a 45 mg. Se comienza a hablar de una dosis tóxica a partir de 120 mg día y la metadona no cuenta con dosis techo. Si se desea iniciar un tratamiento cometado en un paciente, las dosis recomendables son de 10 a 30 mg día. Preferiblemente en la mañana en una única dosis y no superar los 20 días. Porque si se superan los 20 días ya se consideran dosis de mantenimiento. Estas son de 25 a 40 mg. Continuamos.